porque una sola pantalla no es suficiente entre jerez en las redes sociales en jerez en familia arroba rosy jerez en instagram siga la ya acaba de subir una foto fuera del aire usted puede seguirla por ahí arroba entre jerez estamos en facebook en vivo moca está ahora mismo en las celebraciones de las fiestas patronales nuestra señora del rosario que es una actividad primero una celebración primero religiosa cultural deportiva y artística pero sobre todo está cargada de las actividades religiosas que se realizan en nuestro municipio cada año un gran equipo hace un esfuerzo para desarrollar lo que se llama la elección de la reina que se denomina reina rosario 2018 así se denomina y cada año este equipo que es seleccionado para realizar este evento específico hace el mayor esfuerzo para que quede de la mejor calidad posible con las capacidades que tienen y sobre todo con el presupuesto que le asigna el ayuntamiento de este municipio para que se haga este evento de la magnitud que se hace este evento obviamente va a responder a la capacidad que tenga este equipo de producir este evento que espera la sociedad que esperan los mocanos aquí y fuera del país y obviamente va a responder a la capacidad que tenga ese equipo y sobre todo al presupuesto que se maneja para realizar este evento anterior a esto se hace una convocatoria de un mes dos meses para seleccionar para que las jóvenes y adultas puedan participar y optar por la corona de reina bisreina y princesa igualmente de recibir todos los conocimientos que implica a este concurso estas candidatas estas jóvenes de nuestra sociedad representante de centro educativo de colegios de escuelas de liceos de universidades de algunos barrios de algunas comunidades entran de manera voluntaria nadie les obliga a concursar en este certamen o en este evento que es de toda la población son menores de edad obvio deben tener el apoyo de su mamá de su papá de sus tutores y sobre todo de toda la familia y tienen dos opciones muy obvias tienen dos opciones para elegir o para que sean optadas ganar o perder usted va a eso si la familia si las candidatas no están listas para ganar mucho menos debe pueden estar listas para perder o viceversa porque tienes estas dos opciones usted entra de manera voluntaria nadie las obliga y usted sabe que va a ganar oa perder cualquiera de las dos que pase usted tiene que estar preparada para que usted reciba una de estas dos o pierda o gane el reinado se estuvo desarrollando el pasado jueves en el polideportivo un evento que a mí particularmente me gustó han habido mejores en otras sindicaturas en otras gestiones pero este particularmente a mí me gustó y nos tocó ser jurado el jurado estaba compuesto por yanibel cepín genito garcía que era el presidente misael bencosme mi kenia vargas vianel veras diana veras y un servidor mucha gente en las redes sociales ha emitido algunos comentarios de que el jurado se vendió y lo han emitido a otro jurado no solamente a mí supuestamente se le dio dinero al jurado para que seleccionara la que esa familia o esa persona dio dinero pero la pregunta que yo me hago qué precio tiene mi dignidad y la de estos siete o seis personalidades de amplio conocimiento en el ámbito que le correspondía el precio tiene la dignidad de estas personas que estaban ahí qué precio tiene por cuánto usted cree que yo voy a vender mi honestidad que es un valor que nos ha inculcado nuestra familia qué precio usted le pone o sea vamos a comprar la dignidad a álex vamos a comprarle a misael bencosme que es un joven que está emprendiendo en la fotografía y en el empresariado vamos a con a genito garcía por ejemplo a genito garcía vamos a comprarle a genito garcía la ética que él tiene cuánto costaría comprar a cada uno de estos jurados calcúlelo usted cuánto vale la moral de estos jurados que estaban ahí pero sobre todo la pregunta que me hago es usted sabe aquellos que hicieron el comentario de que el jurado se vendió usted sabe cuánto se va a ganar esta candidata supongamos que se va a ganar medio millón de pesos entonces tendría la familia o la candidata que en su mayoría son menores de edad darle 100 mil pesos si se fuera a ganar en el supuesto caso 500 mil pesos vamos a darle 100 mil al jurado para que se venda porque va a ganar ese seguro y se gana 400 mil ni siquiera se ha anunciado el premio o sea la dignidad mía la moral mía la ética mía la necesidad mía no tiene precio pero tampoco se sabe que lo que la candidata van a ganar el reconocimiento social y por reconocimiento social una familia que se supone que esa dinerada me va a pagar a mí que se yo vamos a suponer que yo me venda por 200 mil pesos 500 mil pesos me lo va a pagar a mí para que su hija tenga solamente una corona que de fantasía o que el reconocimiento social en un reinado que ella lo que vaya a trabajar a gastar de su tiempo a gastar de su esfuerzo de su capacidad para invertir a invertir el tiempo para participar en todas estas actividades son preguntas que nos hacemos vamos ahora a hablar del aspecto de la evaluación de estas candidatas que se hace en ese mismo instante no todos los jurados conocíamos la candidata porque la habíamos visto vinieron aquí al programa han ido por ahí mis a él le hizo las fotografías pero los aspectos se evaluaban y ojo con esto no es un certamen mis universo mis república dominicana que vamos a evaluar el prototipo de belleza que existe en latinoamérica no es eso que se está evaluando tetuda cinturúa y algúa por decirlo de alguna manera eso no es lo que se está evaluando en este certamen lo que se está evaluando y lo que se evaluó ese día fue el desempeño en el opening baile pasarela carisma sonrisa traje de baño como le lució y como le quedó este traje de baño y como la candidata lo lució también como hizo la pasarela en el traje de gala como se expresó posando de esta manera porque es lo que andamos buscando una mujer que represente a la mocanidad de en estas tres vertientes pero también se estaba evaluando algo muy importante que la gente pero mucho las respuestas que dieran a sus preguntas a las preguntas que se rifó previamente ellas se aprendieron esa pregunta le dio chance investigar sobre lo que iban a responder y acuerdo a sus capacidades pero también se evaluaba la popularidad en el evento y por eso se le pedía cada una de sus de esas candidatas el comité le pidió que llevar a su gente para que le hiciera su bulla y le diera su apoyo a través de las redes sociales pero también en el mismo evento porque uno iba a evaluar cuál era el deseo de la gente que estuviera ahí de quién quería que fuera la ganadora y de acuerdo a estas evaluaciones pues el eso se le ha se le entregaba una puntuación del 1 al 10 cada jurado le daba del 1 al 10 la puntuación más bajita era el 1 la puntuación más alta era el 10 yo voy a mostrar ahora la puntuación de las cinco finalistas la vamos a mostrar ahora en pantalla para que usted vea cómo estuvo la puntuación que es la decisión de siete personas es la puntuación o la sumo la relación de sumas de las puntuaciones de siete personas que estaban en el jurado listabas 9 puntos vamos a tratar de redondear lo verdad 9.19 maría inmaculada maría colón 9.14 usted calcula cuánto le faltó a maría para alcanzar a lis tan pegadito es son cuatro punticos lo que le falta y él en al monte 8.3 sheila esas son las finalistas sheila castro 8.14 8.1 y el line escobosa 8 puntos la ganadora es la que hubiera mayor puntuación de acuerdo a la evaluación de estas cinco de estas cinco estos cinco parámetros estos cinco aspectos que se evaluaron opening traje de baño traje de gala la respuesta que dio a la pregunta y sobre todo también la popularidad maría colón es novia de mi hijo lixander que se enteró que yo iba a ser jurado porque nunca se lo dije ni a ella ni a él tampoco nunca le dije que iba a ser jurado se enteró la misma noche cuando me vio ahí sentado porque no quería que ella supiera por la honestidad que me caracteriza y que rosy juan miguel y todo el que me conoce sabe no quería que ella supiera que yo fuera jurado para que no me hiciera preguntas no me indagara y fuera lo más honesto posible y voy a revelar algo aquí una de las de los jurados en el opening a maría colón que ganó en segundo lugar por decirlo de alguna manera bis reina en el opening le dio 10 puntos yo le di 9 si yo hubiese querido digo pero si esta persona que está a mi lado ya nivel se pin en este caso le dio 10 porque yo no le puedo dar 10 y la puntuación están ahí firmada por nosotros porque si ya nivel le dio 10 yo a maría colón no le 9 y ahora me doy cuenta y ellos lo saben la familia y lo saben el comité organizador por ese punto prácticamente maría no ganó o no obtuvo la corona a que lis haya confundido alguna cosa aunque se haya equivocado que le pasa cualquiera la puntuación le dio 9.19 a lis davas y no a maría y por esto se le otorgaron los lugares que se le otorgaron yo nunca he sabido de que los jurados se venden en estas fiestas patronales porque ahí no se mueve millones de pesos señores como en mis universos y aunque se muevan millones de pesos es que no tiene precio la honestidad de una persona sobre todo lo que estábamos ahora en adelante yo ando por las calles caminando con la frente en alto a pesar de que mucha gente ha emitido juicios de que por porque en el caso de maría que novia de mi hijo por eso fue en el caso de lis davas que tiene un apellido que puede parecer que son de personas adineradas pero la dignidad la moral y la honestidad de los que estábamos ahí no tiene un precio ni siquiera existe la posibilidad porque no todos sabían que nosotros íbamos a ser jurados ni siquiera existe la posibilidad de que una familia pague todo el evento para que le dé la corona a esa joven y toda la puntuación está ahí toda la información está ahí y la gente puede conocer la verdad sobre todo conocer la verdad antes de emitir juicios hasta el punto de poner en tela de juicio valga la redundancia de personas como estos jurados que hasta donde tengo entendido son personas de ética moral y sobre todo de honestidad probada sin desperdicio tu comentario en el caso nuestro vamos a agregar y vamos a hablar un poquito de lo que fue el montaje porque hay muchas personas que se nos acercan y hablan con relación al montaje lo primero es que el esfuerzo que hay que hacer para hacer un montaje como este es mucho y conozco parte del equipo que se encargó del montaje de la actividad dígase tarima el tema que se eligió este año que fue muy atinado que fue el tema de la de la mujer para destacar y resaltar el valor de la mujer fue sumamente interesante y muy positivo que se eligiera este tema me encantó la idea de que fuera el escenario con mariposas como simulando el tema de las hermanas mirabal las mariposas que fueron mujeres de nuestro país las cuales lucharon bastante y hasta que perdieron la vida fueron asesinadas el tema interesante las presentaciones artísticas me parecieron muy buenas también hubo dos que me encantaron que fueron la de él y de jiménez nuestra amiga que tiene un talento extraordinario para cantar y sobre todo la personalidad y la voz tan bella que proyecta en el escenario y también me encantó la presentación de nuestro querido amigo ay se me va el nombre de ken álvarez y vestido de blanco que tiene un estilo muy internacional y de verdad que me encantó su participación pero sobre todo su actitud y la bella voz en el escenario me encantaron los diseños de las chicas los trajes de gala también hay que resaltar si hay que resaltar el trabajo que realiza nana martes que ustedes la ven con todo ese ese interés y ese afán de que todo quede bien también queremos resaltar el trabajo de juan ma de nuestro querido juan verdad que se que se afana en cuerpo y alma y todo el tiempo que sea necesario para que este montaje quede bien también nuestro querido jan carlos que se encargó de la coreografía que fue excelente un excelente coreógrafo y para el montaje también de los bailes de las chicas sobre todo de ellos en el escenario para que puedan brillar todos la maestría de ceremonias por parte de dos reinas de la comunicación que es yanilda comprés basta experiencia sobre los escenarios y en la comunicación y dania cárdenas una excelente locutora excelente comunicadora dos reinas de la comunicación tuvo este certamen y decir también de que conducir un evento como este con la euforia del público es sumamente complejo no obstante dania y yanilda comprés pues tuvieron esa empatía eco con es difícil no lograr empatía en el escenario de hecho el año pasado fuimos maestras de ceremonias junto a ella y de verdad que trabajar con dania es muy cómodo desde acá nuestras felicitaciones de verdad que lo que tuvo que ver con el montaje y todo lo demás nos encantó así que felicidad y enhorabuena a todos los organizadores de este evento algunos comentarios vamos a ponerlo aquí de lo que la gente está hablando para que usted vea que no es no es mentira que están diciendo que el jurado se vendió que no debió ganar esta que debió ganar la otra dice olga estrella le quitan el deseo a las niñas de seguir adelante dándole el lugar de la que están bien preparada por la que no saben que a decir con ese verdad es una pena lo que hacen hasta en fiesta patronales hacen y hasta sin h exacto el respeto a sin h niñas con muy buen desenvolvimiento mal escrito punto pero el dinero lo compra todo según bueno estamos criticando cosas que estamos criticando los mismos errores que usted comete y esto dice que le quitan el deseo a las niñas señores eso le da más ánimo a las niñas de seguir hacia adelante y es que cuando vamos a un concurso vamos a perder o a ganar caramba que lástima otra corona que le quitan hasta cuando o fue que no notaron que esa niña se equivocó y ojo no conozco a maría pero fue la mejor respondió muy bien y con altura esto da hasta lástima bendito dinero no hay dinero de por medio ahí ya lo dije y sobre todo mostré las puntuaciones y estaban muy pegadas y eso es de acuerdo a las puntuaciones no es si respondió mal pero la puntuación le dio uno o dos puntos más para arriba a Liz pues tenía que llevarse la corona de reina Liz y así sucesivamente están los comentarios usted puede entrar a entrejerez ahora mismo a nuestra red social de facebook y puede ver todos los comentarios miles de comentarios que hemos estado leyendo todo para poder emitir el juicio que emitimos hoy y es de todo que no han dicho por ahí uno lo respeta y desde aquí igual como usted debe respetar lo que acabamos de decir rosy yo aquí nosotros respetamos todo lo que usted dijo ahí con la salvedad de que algunas cosas no están dentro de lo real seguimos entrejerez no se mueva